Bienvenidos al canal, vamos a echar un vistazo el próximo miércoles, tenemos por parte del supermercado día pues nuevo catálogo, vamos a echar un vistazo, tenéis hace poco el anterior y recortar tarjeta de club día date de alta en la app y recibimos 5 euros y tenemos en página central pues sería a 1,55 el gazpacho 2,86 la pechuga de pollo fileteada y el tomate en rama a 1,50 en esta ocasión en la página central o la destacada se puede decir que son pues como veis tortillas, las yozas, el guacamole 2,59 la tortilla de patata fresca sin cebolla con cebolla un 26% de la bajada en las regañas premium 2,85 albóndiga con tomate y patatas 2,85 hamburguesa con queso 2,25 la hamburguesa con bacon y tenemos la ensaladilla rusa y la tortilla mini de patata con cebolla 1,39 y a 1 euro otras ofertas más yozas a 2,19, los picos de pan, los picos integrados a 65 en ambos casos 5,89 el pollo asado entero y encontramos 1,95 el salmorejo 1,55 el gazpacho suave el pastel de atún 2,95 y 1,95 un 20% rebajado lo que es el gazpacho 3 unidades 1,75 guacamole 200 gramos y más gazpacho a 1,55 sección de fruta y verdura 1,59 un 30% rebajado el aguacate 2,79 el kiwi cespri de sun gold 535 gramos el tomate en rama 1,50 el kilo de manzana roja 1,59 29 céntimos el limón 1,79 dos unidades de mango y nos vamos a la sección de pescadería ya que sabéis que dependiendo zona puede ser que tengáis pescadería o que os puede diferir inclusive el catálogo algún céntimo algún producto 6,99 el rodaballo nos costaría un 22% más barato 9,99 el almeja de cultivo 7,99 el gambón un 20% rebajado el calamar a 9,99 la dorada de cultivo 7,99 y 9,99 el lomo de pez espada o emperador sección de embutidos carnes albóndigas de pollo 7,49 14,59 el chorizo salchichón ibérico de bellota 14,71 el queso curado de mezcla 14,99 la pechuga de pavo natural 10,99 el jamón cocido 5,99 el lomo de cerdo extra tierno 3,45 el pollo para ajillo 10,99 el queso azul 23,99 el jamón curado 3,89 jamositos de pavo queso viejo mezcla 13,45 y 5,99 la panceta de bacon de cerdo sección de carnes 2,86 la pechuga de pollo fileteada 2,86 la costilla troceada de cerdo 3,19 la burger de pollo 3,70 el filete de cabeza de lomo de cerdo 4,37 la chuleta de pavo al ajillo 4,37 la chuleta de pavo al ajillo más ofertas que encontramos a partir del miércoles 22 el queso brie francés 1,69 2,14 el queso curado italiano 1,03 el dulce de membrillo 7,79 el queso tierno de cabra 1,99 aceite de oliva virgen extra ojiblanca un 25% rebajado tanto el queso edan que está a 1,39 como las salchichas super a 1,39 también 2 euros el que son porciones de el caserío 2,35 el acón ahumado 2,29 la pechuga de pavo y tenemos un 50 en la segunda unidad en los taquitos de jamón navidur y un 25% a 1,49 el chorizo extra en muchas sección de galletas un 50 en la segunda tenemos galletas dinosaurio 1,20 galletas dinosaurios también las vamos a encontrar un 50 en la segunda las galletas príncipe tenemos varias variedades desde 1,19 a 1,99 1 euro galleta fina de barquillo de chocolate un 20% rebajado las napolitanas a 2,31 Nescafe vitalísimo natural 5,95 un 50 en la segunda el K con la K a 4,79 un 50 en la segunda 1,24 los cereales especial K y luego encontramos productos como puede ser de la marca Nestlé 1,24 el chocolate con leche extra fina 1,49 chocolate blanco extra fino con relleno de galletas filipinos a 1 euro café molido un 50 en la segunda a 2,19 chocolate extra fino como he dicho a 1 euro un 50 en la segunda en el café molido natural 50 a la segunda unidad en los cereales con un 90% de avena un 50% en la segunda unidad en cereales KitKat agua mineral un 50 a la segunda a 34 céntimos perdonad y 1,74 el café molido mezcla especial y luego está a 4,25 pues distintas casulas de café seguimos viendo más ofertas un 50 a la segunda como son los tonos de maíz 1,09 un 50 a la segunda 1,94 el tomate frito Solís 1,09 la bebida sin azúcar de avena Alpro 1,59 la láctea omega 3 1,50 a la segunda a 49 céntimos la pasta oriental de pollo 1,59 la leche desnatada 6,49 el denacol 1,59 la bebida láctea omega 3 con nueces leche entera 1,69 1,65 la semi y luego tenemos helado bombón mini surtido a 1,79 1,99 más helados 1,87 helado bombón mini almendrado tenemos una receta slant salada de arroz un 20% más barato tendríamos a 95 céntimos o 96 en este caso los pimientos del piquillo en tiras condimentadas a 89 céntimos aceitunas negras sin huesos maíz dulce 1,55 1,25 el arroz vaporizado 2,49 el atún claro en aceite de oliva con un contenido reducido en sal y luego encontramos un 25% más barato los acuarios de limón 1,64 1,25 la coca cola 0 y la original estaría también a 1,95 agua mineral 55 céntimos un 20% rebajado en los acuarios de limón 1,75 70 céntimos la cerveza rose 1,72 la cerveza classic lager 1,50 la segunda la cerveza sin filtrar de la marca de la guila 39 céntimos cerveza clásica lager a 70 céntimos la rose un vino blanco verdejo 2,75 y luego tenemos más helados a 4,49 el calipo de lima limón 4,79 el helado de chocolate de avellana cubierto de chocolate de avellana 2,99 los helados choco clac y un 50 la segunda estaría en helado bombón mini combinado y ya terminamos consigue uno de los 500 premios de 100 euros para tu compra en día tenemos a 3,59 la cerveza especial de la marca Alhambra y otra cerveza 1,925 4,99 y estas son ofertas que te esperan a partir del miércoles si os recomendáis algún producto de este supermercado en comentarios viene bien vuestra aportación y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis